Chicos, ustedes ya me lo habían pedido anteriormente, querían un rango de precio actualizado de la Liga Santander Así que después de un mes, de la última vez que subimos el último video, un poquito más Hemos traído de vuelta con todos los eventos y cartas que han salido hasta el día de hoy chicos Quiero que ustedes en comentarios, como siempre les pido en cada video de rango de precio Me digan si es que creen que alguna carta faltó o si algún jugador que está acá no debió estar Porque como saben siempre puede haber uno que otro jugador que no entra en la lista Pero esto ya es debido a la experiencia personal de cada uno chicos Ya saben que a todos nosotros no nos va igual todas las cartas Así que estaría bien que ustedes de paso digan en comentarios si es que alguna de estas cartas pues está en su once titular O lo han probado y les terminó gustando chicos Antes de empezar como siempre, quiero decirles que estamos en directo todos los días en Twitch Abajo en la descripción tiene el enlace a mi cuenta y que ya saben cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar Ya sea por Instagram o por Twitter chicos Antes de empezar como siempre, un mensaje de nuestro sponsor Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22 U7Bui es la mejor página para comprar monedas Es barato, rápido y confiable Y además con el código SAMU vas a tener un 5% de descuento en la compra final U7Bui, el link está en la descripción Y bien chicos, como siempre empezamos con los arqueros Pero igual les quiero decir que si quieren más contenido de este tipo chicos No se olviden de dejar su like, estos videos demoran bastante en hacerse Así que agradecería su apoyo Y bueno, si es que abajo quieren algún comentario sobre alguna liga en especial que ustedes quieran Acuérdense de dejarlo ahí Y la más votada, si este video llega a los 400 likes Ya no 500 como la primera, sino 400 Hacemos el siguiente video de rango de precio chicos Dicho esto, empezamos con los arqueros como siempre La posición en la cual vez tras vez les digo que es donde menos monedas deberían gastar Y bueno, empezamos con el arco de Unai Simón Tienes a dos arqueros baratos con Simón y Asenjo Luego tienes a Courtois chicos por 44.000 monedas Que es una carta pues que a mi a día de hoy me sigue pareciendo la más equilibrada dentro de los arqueros Porque si bien es cierto no tendré el mejor saque Tiene muy buenos reflejos y una muy buena talla Además de un muy buen posicionamiento Y yo que he tratado Courtois muchísimas veces Pues considero que es una carta que en cualquiera de sus versiones va bien Ya sea la oro, ya sea la IF o la Player of the Month Chicos, tienes a Leaf de 84.000 monedas Tienes a un Go Black por 66.000 Además de eso tienes a un Go Black de 92 por 90.000 Pero chicos, si llenamos todo esto de puros arqueros Al final yo les digo La experiencia personal de cada uno es lo que importa Te puede rendir un Unai Simón que mejor que un Terestede de 92 Podría ser chicos En el tema de arqueros no hay nada escrito Salvo lo que le rinde más a la mayoría Algunas veces puede ser un factor Pero creo que en términos generales Los arqueros cada año siguen siendo igual de random Chicos, tienes a Terestede de a día por 120.000 monedas Yo personalmente no me iría por ese Terestede Salvo que en verdad necesiten los links Pero aún así me cuesta gastar tanto en un arquero Ya va a depender de cada uno de ustedes Sencillamente con un Courtois de oro ya están más que bien Pero bueno, esto ya va a elección de cada uno Por otro lado chicos Tenemos a Courtois SBC de media 91 Que mejora un punto más con respecto al IF Yo me lo hice solamente para entregarlo en otro SBC Pero realmente no me llamaba mucho la atención Tener un arquero tampoco es que, bueno Me cambien mucho las cosas Así que si alguno de ustedes lo ha seguido probando Y lo sigue utilizando, pues dejármelo en comentarios Como es que les está oyendo Vamos ahora con los centrales chicos La posición en la cual ya acá se pueden gastar un poco más de monedas Creo que es una posición en la cual Hay cartas muy buenas dentro de la liga Santander Así que empezamos con lo barato Militao con D chicos Dos jugadores que solamente recomendaría a día de hoy Si es que están empezando en Ultimate Team Porque tanto con D con Militao Su pase es bastante flojo Con D sobre todo no tiene mucho físico Y Militao pues todavía le cuesta un poquito a nivel de dribbling Aún así son cartas chetadas Que a muchos de ustedes les habrá servido Durante los primeros meses de FIFA Pero a día de hoy pues ya para competir a nivel alto De hecho que se van a quedar bastante corto Tienes ya los términos medios chicos Que está Diego Carlos, Rubén Betzo, Alaba y Jiménez chicos Cada uno con sus propias cualidades Diego Carlos el más bajito de todos ellos La verdad que un jugador con estas características Ya creo que se queda corto a día de hoy Empezando por el ritmo, ¿no? Un ritmo de 80 que la verdad no es la gran cosa Creo que ya hay cartas mucho más rápidas que este jugador Y bueno, una defensa y un físico que cumplen con lo suficiente Luego tienes a Rubén Betzo chicos Que tiene 5 skills 2 de pierna mala Una defensa y un físico bastante bueno Junto a un muy buen ritmo Así que creo que es una carta que podrían darle la oportunidad Si es que aún no lo han probado Teniendo en cuenta los links Teniendo en cuenta que es portugués Que por ahí te puede linkear con algún jugador de la liga portuguesa Y que en general Portugal tiene jugadores bastante interesantes Aparte de ese link verde con Joao Félix Luego tienes a Alaba chicos Que también puede ser un MCD tranquilamente Un MC porque tiene el ritmo pues bastante normal Una defensa y un físico muy buenos Pero sobre todo el pase chicos Creo que ese pase se aprovecharía muchísimo más en el medio campo Aunque igual te da muy buena salida para ser central Y ya por otro lado tienes de los más caros en el término medio A Jiménez chicos Que la verdad, bueno Todo parece normal Parece buena defensa, buen físico El ritmo está bastante bien El pase flojo Y sobre todo el balance también es bastante flojo Tiene 44 de balance Aunque eso puede seguir subiendo Pero definitivamente va a quedarse igual por debajo de los 50 Es un problema Pues yo diría que para muchos sí Para otros quizás no lo sientan tanto Todo va a depender mucho de la conexión Pero definitivamente es una gran contra para esta carta Luego tenemos al término caro chicos Está militado Adidas Con D de fuego Con D de hielo Bueno, con D de hielo primero Y finalmente con D mención honorífica Primero militado de Adidas chicos Que de todos los centrales de la liga de Santander Me parece el mejor Por ese ritmo Por esa defensa Por ese físico Además que va a subir a 99 de regate Así que militado para mí Una de las mejores cartas A nivel defensivo Con D de hielo chicos Lo que va a variar con el de fuego Es básicamente la defensa con el físico No creo que, bueno Ustedes vayan a necesitar tanta defensa Porque al final con una carta de sombra Eso lo pueden subir Así que yo personalmente Me iría por el con D de hielo Que cuesta casi 30 mil monedas más Antes del de fuego Ya para finalizar Tiene esa con D mención honorífica Que mejora bastante Con respecto a la carta en general De ambos con D Aunque pierde igual en el físico Con el con D de hielo Pero no deja de ser una carta Muy recomendable Para lo que está Sobre todo por el ritmo Por el tripping que tiene Y por la defensa además Del físico chicos Así que yo personalmente Me voy con militado y con D Si fuese mi pareja de centrales No me importa el precio Y si fuese calidad precio Me iría por Jiménez Con Rubén Betzo Que cuestan menos de 150 mil monedas Los dos juntos Luego tenemos en ese deseo Piqué showdown chicos Ya una carta que poco a poco Posiblemente en el próximo rango De precio ya no lo incluya Porque ya creo que se va a quedar Corto nivel de ritmo Pero que creo que todavía Le puede quedar unas semanas más Antes de ya hacer una carta Que pase a mejor vida Vamos ahora con los laterales Derechos chicos Acá tenemos Muy pocas opciones Porque de lo barato Nos vamos a lo ultra caro Primero Navas de Oro Que ya creo que a día de hoy Se queda corto Creo que ya para la próxima vez Hay que ya quitarlo Porque es una carta Que solamente es recomendable Para aquellos que No tengan ni 10 mil monedas Dentro del club Porque si no Mejor van por un Bellerín Por un Kappa O por un Navas Del equipo de la semana O el Navas De la UEFA Champions League Primero un Bellerín chicos Que todavía puede seguir subiendo Si es que saca algún is más Igual ya la temporada Está por terminar Y no parece que Bellerín Vaya a subir más De lo que queda de esta carta Tiene esa capa Con una defensa Y un físico bastante aceptable Que con una carta de sombra Yo creo que está bastante bien Además de un mejor pase Por lo cual sería mi opción Antes de Bellerín Y además tienes A Navas Yves Y a Navas De la Champions Road to a Knockout Stage Primero Navas de 86 Mejora un poquito El físico No mucho Tampoco son 5 puntos Pero tampoco es que haya Una gran diferencia Pero bueno Aún así suma bastante Luego tienes al Navas de 87 Que mejora 3 puntos más Solamente subiendo Un punto de media Creo que ya ahí Hace un cambio Un poco más significativo Y además 2 puntos En defensa chicos Definitivamente ese Navas Sería mi primera opción Tiene 4 skills Eso me ayuda bastante Aunque la pierna mala No le ayuda Pero en términos generales Es un lateral bastante ofensivo Más que defensivo Si quieres un jugador Más equilibrado Que en defensa te ayude Vuelve por capa Y si quieres a un lateral Que vaya muy bien Como lateral Como MD Como MC Como cualquier otra posición Vas por Daniel Alves Chicos yo sé que no me gastaría No me gastaría medio millón De monedas Pero si lo voy a reconvertir A MC Definitivamente valdría Totalmente la pena Chicos Una carta que es Una auténtica maravilla Posiblemente para que No hayan usado Lo consideren Top 3 mejores MC Del juego Junto a Cancelo Totti Junto a Paqueta Foodbird Pero definitivamente Este Daniel Alves Es una carta Que todo el mundo Debería probar Al menos Yo sé que ahorita Todavía está un poquito caro Pero si llega a bajar Unas 100.000 200.000 monedas más Por lo que se llegan Los Tots Creo que este Daniel Alves Valdría muchísimo la pena Darle una oportunidad Dentro de tu Una carta muy divertida Sobre todo con 5 y 5 Que siempre te asegura Bastante regate Bastante diversión Así que para los más pudientes Pues la carta definitiva Vamos ahora con el único Lateral derecho Que hemos tenido en SBC Chicos Y tenemos a Serguiño Des Una carta que a día de hoy Para mí sigue siendo muy buena La considero El mejor lateral derecho Solamente por detrás De Daniel Alves En la liga Santander Pero tiene unas stats Que a día de hoy Siguen siendo muy muy sólidas Chicos 86 de defensa 85 de físico Una carta de Ankle O Sentinela Para subir la defensa Y el físico Y con eso queda Totalmente parado Chicos Una carta que a mí Me ha gustado muchísimo Que cuando ha tenido que sumarse Al ataque Ataca muy bien El 4 y 4 le ayuda mucho Con las skills Así que creo que En términos generales Este Des Todavía tiene para dar Mucho más Incluso hasta los Tots Vamos ahora con Los laterales izquierdos Chicos Acá ya hablamos Un par de opciones más Primero Mendy Moreno y Miranda Chicos Mendy que para mí Sigue siendo el fijo En la opción Que nunca te falla Porque para lo poco Que cuesta Yo seguí utilizándolo Bueno Seguí utilizándolo Si es que Necesitara los links Luego tiene Sales Moreno y Miranda Que sinceramente No destaca Ninguno de los dos En algo Porque bueno Moreno le falta Un poco más de defensa Y Miranda Pues es una carta Bastante genérica Con ese estrés De pierna mala Y la verdad Que a mí Personalmente Ninguno de estos Dos jugadores Me irá a convencer Por encima de Mendy Pero si por ahí Evitan los links Por ser español Por ser del Betis Pues adelante Por ese link verde Con Fekir Que alguna de las personas Les puede ayudar Pero si no Mendy tranquilamente Les puede ir bastante bien Que también tiene Link verde con Fekir Pero eso ya va a depender De cada uno De ustedes chicos En término medio Tenemos a Acuña y Yuri Verchiche Verchiche que A ver Para aquellos Que recuerdan la carta What if Del año pasado Era una auténtica maravilla Esta carta Se defiende muy bien Quizá como lateral Aún Bueno Tiene unas cositas Que conserva de central O sea que defensivamente Cumple muchísimo Y con las 5 de skills Pues va a ser una carta Que va a desbordar Y va a desequilibrar Muy bien por banda Chicos A 8 puntos de tiro De ser Gullit Gun Por lo demás Una carta que Yo recomiendo mucho Sobre todo Que es barata Que tiene buenos links Por ser español Y que 5 de skills Siempre vienen bien En cualquier posición Ya para finalizar En estos laterales izquierdos Chicos Tenemos a Renan Lodi Una carta que a mí Personalmente No me llegó a convencer del todo Y siendo sinceros Preferiría ir por un Verchiche Antes que por un Lodi Teniendo en cuenta Que Ron Lodi Cuesta 4 veces Lo que cuesta Verchiche Pero ya va a depender De lo que ustedes necesiten A nivel de links Es cierto Lodi tiene mejores links Joe Félix Griezmann Jiménez Llorente Hay opciones de sobra Para poder linkear a este Lodi Además de un Vinicius Junior Que por ahí En una 4-5-1 Les va a espectacular Pero A lo que me concierne Si tienes una full Santander Pues Verchiche sería la opción Calidad-Precio Y Incluso si es que tuvieses Todas las monedas del mundo Pues yo me guía igual Por el jugador del Atlético De Bilbao Chicos Vamos ahora con Los MCDs Y la verdad es que Es una posición En la cual flaquea Bastante la Liga Santander Chicos Anteriormente estaba Casemiro Rule Breaker Pero creo que ya Con lo vivido Y con todo lo que estamos A nivel de ritmo 70 es muy poco Con lo cual Yo considero que Delany tiene el ritmo Justo y necesario Para empezar A Bueno Armar tu equipo Con MCD ¿No? Aún así Estamos a la espera De que al menos Tenga un Adderay más Con eso Delany Estaría bastante normalito Diría yo Ya creo que sería una carta Mucho más útil Pero actualmente Lo tenemos con el 80 de ritmo Que no está mal Pero incluso puede ser mejor Por otro lado Tienes a Llorente Chicos La carta de Signature Que a día de hoy Pues no está mal Pero aún así Me parece un poquito Sobrevalorada Solamente por subir un punto Respecto a la carta de oro Costar lo que cuesta Me parece un exceso Pero Si todavía puedes ir por él Adelante Aún así Considero que La Liga Santander Necesita más MCDs Que le ayuden a poder Equilibrar esa parte Del medio campo Vamos ahora con los MCs Chicos Y lo que falta en MCD Sobra en el MC ¿No? Acá hay nombres de sobra Hay cartas para todo tipo de gustos Para todo tipo de monedas Empezando por los baratos Con Valverde y Llorente Una pareja desde MCs que no falla Que para los jugadores Que empiecen a Recién en Ultimate Team Llorente les va a ser muy útil Junto a Valverde Así que Bien si es que lo juntan Con un MCD Que tenga un corte Mucho más defensivo ¿No? Luego tenemos a Merino Food Fantasy chicos Que lo acabo de recomendar En mis videos De 10 jugadores Menores a 100k Que son meta Que son bastante buenos Merino es Bullet Gun 3 y 3 La verdad que Las estadísticas Pueden llegar incluso A ser mejores Porque sinceramente Este Merino Pues la verdad No va mal Pero creo que A día de hoy Todavía le puede faltar Algo más Para que esta carta Sea mucho más chetada Y tenga las estadísticas Que se necesitan Para ser un volante De primera línea Sobre todo a nivel De ritmo Que creo que Con 85 Ya estaría Muy bien A tope La defensa Y el físico Para hacer un box To box Está muy bien Ahí no hay nada Que reclamar Así que ya El resto Solamente es tema De que la carta Siga subiendo Luego tienes A Valverde de fuego Valverde de hielo Chicos La verdad es que Cualquiera de los dos Va a ser una carta Muy buena Todo depende Si quieres skills O pierna mala Eso ya va a depender De cada uno Pero en términos generales Las dos cartas Son muy muy buenas Chicos Ya va a depender Lo que ustedes necesitan En su equipo Hay gente que va a preferir Tener cuatro skills Hay gente que va a necesitar La pierna mala Eso ya lo dejo A criterio de cada uno De ustedes Pero que las dos cartas Son buenas Son muy buenas Luego tienes A Camavinga Chicos Camavinga La carta Full Fantasy Que a ver Yo tengo mis dudas De que suba tres puntos Pero esperemos Para quienes tengan Esta carta Intransferible O transferible Al menos suba un punto Como que tenga Medio 89 Aun así Sin ningún battery Es una carta Muy muy buena Destaca en prácticamente Todo Salvo el tiro La defensa El físico Buen regate Las cuatro skills Ayudan muchísimo Así que bien Por Camavinga Y todo lo que significa Tener a un jugador Con estas características En el medio campo Luego tienes al De Jong De la UEFA Europa League Chicos No incluyo al de la UEFA Champions League Porque está como 60 mil monedas más Y prácticamente son la misma carta Misma media Stats muy muy similares Que yo sinceramente No entiendo por qué no Copiaron y pegaron la carta igual Porque A ver Pagar 60k Por más de lo mismo Para mí No lo merita Habrá gente que Bueno Pueda pagar esa carta Pensando de que la carta De De Jong Puede seguir subiendo Pero no es Ninguna de estas dos cartas Suben de media Vamos ahora con Modric Chicos La carta Winter Que a día de hoy Yo creo que Va bien Solamente que se le puede Entre un poquito más A nivel de físico No es muy sólido A nivel defensivo tampoco Pero si va muy bien Con los pases Con la conducción de balón Es rápido Buen regate Y el tiro de fuera del área Pues no está para nada mal Chicos Una carta que Para quienes necesitan Un MC ofensivo Modric es su mejor opción Luego Llorente Chicos Que para lo que se viene Pues todavía hay que esperar Si es que el Atlético Sigue pasando de ronda Le toca una llave difícil Pero aún así Pues puede entender La chance de pasar Llorente De por sí ya la carta Como está a día de hoy Con ese ritmo Con ese físico Con ese pase Tiene todo lo que necesita Para hacer un box to box completo Me hace acordar al Goretzka Que tuvimos anteriormente Road to the final Cuando el Bayern campeonó Este Llorente puede llegar a ser Prácticamente igual Aunque Dudo un poco Que el Atlético Llegue a ser campeón Pero bueno Esto es fútbol Y cualquier cosa puede pasar Aún así Las 4 skills Que le han aumentado Sirven bastante Chicos Sobre todo Teniendo en cuenta Que la carta base Y la carta asignatura Solamente tienen 3 skills Así que se agradece Esa mejora Para poder hacer Verrote of Spin Hacer croqueta Y bueno Una que otra skill más Y les sacó Chicos En el medio campo Por 90 Bueno Por medio millón de monedas Y un poquito más La verdad es que es un jugador Bastante caro Hay que admitirlo Pero con eso no quiero decir De que no vale la pena Por todo lo que te ofrece Este cross Un buen ritmo Una defensa bastante cumplidora Junto a un físico igual Un pase brutal Si eso le sumas Que tiene 5 de pierna mala Y un dribbling Junto a un regate Un tiro bastante bueno Para ser un volante De primera línea 565 mil monedas Chicos Sería yo personalmente Mi opción Antes de ir Es por Llorente Por el 5 y 5 Pero aún así No deja de ser una carta Muy muy top Chicos Ya por último Tienes a Pedri También con 5 de skills Que la verdad Es una auténtica locura Con todo lo que tiene Con buena defensa Le falta el físico Pero nada que una carta de ancla Lo mejore Pero por lo demás Un buen pase Un tiro bastante decente Y un dribbling espectacular Para el body type Que tiene Pedri ¿No chicos? Así que En términos generales Si tuviese que escoger 2 MCs calidad-precio Me iría por Merino Y por Frenkie de Jong Si tuviese que irme Por 2 MCs Sin importar el precio Me iría por Llorente Y por Pedri Chicos Serían mis 2 MCs Fijo-fijo Aunque bueno Cross por el 5 y 5 También podría ser una opción Vamos ahora Con los MCs objetivos Que hemos tenido Y tenemos a Los Exo Y a Kokelin Chicos Los Chelsos Bueno que 4 y 3 La verdad es que No es una carta mala Pero incluso con el Atlet Tampoco es que me llame Muchísimo la atención ¿No? Si no llega a tener Ningún Atlet Este los Chelsos La verdad es que No habrá valido la pena Pero esperemos que Para quienes se lo hayan hecho Si pueda tener el Atlet Kokelin por otro lado Tiene las 5 de Pierna Mala Una carta que A mucha gente Le parece un poco tronco Por las 3 skills Salió en la época De Footverday Pero bueno Hay gente que ya me dice Que incluso a día de hoy Y ya lo quieren cambiar ¿No? Recién se lo han hecho hace poco No tiene casi ni un mes Esta carta Pero hay gente que ya quiere Pasar de este Kokelin Ninguno de los dos es top Pero bueno Los Chelsos puede llegar A ser medianamente utilizable Con las mejoras Que podría tener Si esta carta sube 3 Y bueno chicos Volviendo con los MCOs Tenemos a Gómez Al Papu Gómez Por 9000 monedas Una carta que creo Que a día de hoy Ya se queda bastante corta Siendo que ya Lo mínimo que uno debería hacer Es ahorrar las 35.000 monedas Para el Papu Road to the Final Una carta que Lastimosamente Para quienes tenían No va a subir más Que el Lino de Sevilla Pero no deja de ser Una carta recomendable Para lo barato que está Chicos Un Dino bastante bueno Un ritmo también Que funciona bien Pero el tiro si Es bastante mejorable Con respecto a alguna Carta top chicos Por otro lado Tienes a Mateus Cuña Que te sirve muchísimo Con el tema de los links Link verde con Joe Félix Con Vinicius Perfect Link con Lodi Link verde con Griezmann Con Llorente El Atlético de Madrid Tiene muchas cartas Utilizables y meta Que ayudan muchísimo A poder armar Equipos híbridos chicos Así que por 94.000 monedas Tienes a Mateus Cuña Que se me hace una mejor opción Que Benzema Salvo que bueno Benzema ya está En las últimas semanas De ser utilizable Creo que con todo El 81 de ritmo Ya se va a sentir Aún así para MSO No lo descarto Porque tiene un buen pass Un buen tiro 4 y 4 Pero definitivamente El ritmo va a ser algo Va a necesitar subir Si es que bueno Saca la carta Tox Que definitivamente La va a sacar Así que esperando Esa carta Con un ritmo Más chetado Que a día de hoy El 81 Ya se va quedando Algo corto Ya para finalizar En esto Tenemos a Félix A Fekir Y a Depay Chicos Tres cartas Que se caracterizan En lo mismo Los tres tienen 5 skills Solo que Depay Tiene 3 de pierna mala Y es el más caro Porque el Barcelona Tiene las chances De poder ser finalista O campeón De la UEFA Europa Allí Primero llegó a Félix Chicos Que con todo Sigue siendo una carta Muy buena A día de hoy La carta muy parecida Al Player of the Month Que teníamos el año pasado Un ritmo brutal Un buen tiro Un dribbling también Que le ayuda muchísimo Con el body type que tiene Y medio millón de monedas Y un poquito más Que lo que cuesta esta carta Luego tienes a Fekir Chicos La carta Footverday Que para muchos Es una auténtica maravilla Acuérdense que Muchísimo tiempo La carta de la UEFA Europa League Fue una de los terror De muchos Y esta carta de Footverday Mejora las skills Tiene 5 skills 4 de pierna mala Un tiro y un pase Bastante bueno Sobre todo Teniendo en cuenta La posición Que acá se necesita Mucho pase Y también la surta Que es letal Y ya para finalizar Chicos Tenemos a Depay Con esta media 92 Que puede seguir subiendo Todavía hay que esperar Si es que El Barcelona Pues pasa Contra El Frankfurt Pero de hacerlo Pues este Depay Puede acabar muy muy chetado La única pega Es la pierna mala Pero por lo demás Un ritmo Un tiro, un pase Y un dribbling brutal Tiene stats casi de tots Así que bueno Habrá que ver hasta cuánto Este Depay Llega a subir de media Pero por lo que concierne Se coloca como uno De los mejores Media puntas Aunque no estaría mal Tampoco juntarlo Como extremo izquierdo Chicos Si tuviese que ir Por alguno de ellos Relación calidad precio Me voy por Cuña Y si no me importase El precio Yo personalmente Me voy por Joao Félix Aunque más para M media punta Y DC Para MCO Creo que Fekir Igual ritmo Le falta un poquito Le falta un poquito Más de tiro Pero bueno Son dos cartas Que durante mucho tiempo Fueron bien pesadas Enfrentarlas Sobre todo Fekir Que creo que fue una carta Muy muy odiada Para quienes no se hicieron Este CBC Y bueno Coutinho que llegó Un tiempo después No deja de ser una carta Muy utilizable Por las 5 skills Y la última Que sacará Como jugador De Barcelona Bueno La última que sacó A partir de Después de esto Se vinieron las cartas Food Fantasy Con lo cual Están ya en la Premier Pero bueno Esa es otra historia Para otro video Chicos Por ahora Estos dos últimos días Si todavía los tienen Pues ya pensaría yo En abrirles un espacio Dentro del club Y mandarlos a la banca O a la reserva Y juntar para algún Jugador topo Félix O Fekir Vamos ahora Con los extremos Derechos Chicos Acá tenemos Algunas opciones Aunque es Dembélé Por 3 Porque Dembélé Es el amo y señor De la banda derecha Empezando con el Dembélé De oro Que no me parecería Descabellado Si alguien lo utiliza A día de hoy Y recién empezado Porque es de las mejores Cartas iniciales Que hemos podido tener En el juego Luego tienes a Dembélé Y por 92 mil monedas Se me hace una carta Bastante barata Para 5 y 5 Teniendo en cuenta Que tampoco es que esté Ultra chetado Nivel de tiro y pase Por las estadísticas Pero el 5 y 5 Y el body type Que tiene Ayudan muchísimo Así que por 92 mil monedas No viene nada mal La carta Rule Breaker Mejora bastante A nivel de tiro Chicos Porque son 6 puntos más A costa de perder 7 A nivel de ritmo Pero aún así Es una carta Que yo recomendaría Utilizar Porque el tiro Es muy importante Si es que lo vas a Llegar a prácticamente El área ¿No? Así que Dembélé Si lo quieres usar como des Esta carta igual Puede rendirles muy bien Por otro lado Tienes a Rodrigo Un jugador con 4 y 4 Que desequilibra bastante Que es muy rápido Que tiene buen dribbling Que el pase le falla un poquito Pero bueno Que el tiro no está nada mal ¿No chicos? Y ya por otro lado Tienes a Ferran Torres Por 720 mil monedas La versión de extremo derecho Acuérdense que Ferran Torres Sacó dos cartas En una misma promo Una como extremo derecho Otra como centro delantero Pero esta carta Que va por banda Pues la verdad Se caracteriza por ser Un jugador muy veloz Con muy buen pase Con muy buen dribbling Y que tranquilamente Si lo reconviertes a MCO Estats que tiene Vamos ahora con Los SBCs que tenemos A día de hoy chicos Y ya Lucas Vázquez De a poco se va quedando corto Sobre todo si lo quieres utilizar Como extremo derecho Es más un MC Que te da mucha Mucho equilibrio Por el tiro Por la defensa Por el pase Por el dribbling Que no está nada mal Y por el ritmo Sobre todo en el medio campo Que ayuda bastante Por otro lado Tienes a Lamela chicos Que bueno No me gusta tanto la carta Porque no tiene un ritmo brutal Pero bueno Tiene la 5 de pierna mala Que siempre vienen bien Y por otro lado Tienes a Chubishi chicos Que tiene 4 y 4 Una carta que No pinta nada mal Pero bueno Un poco no es nada De otro mundo chicos Nada que un Dembélé Del equipo de la semana No te pueda dar En cuenta el 5 y 5 Vamos ahora Con los extremos izquierdos chicos Ya casi finalizado el video Después esto solamente Faltarían los DCs Pero primero Vamos con los extremos izquierdos chicos Tenemos a Embarba Danjuma Y Carrasco Headliner Como los iniciales Mi opción principal Es por Carrasco Embarba ya se queda Algo corto Porque la verdad Las stats a nivel De dribbling Son un poco flojas Danjuma Por otro lado Desde que salió Ha sido una carta Que ha respondido muy bien E incluso Si lo quieren reposicionar Como centro delantero No van a tener ningún problema Ya que tiene un tiro Bastante decente Diría yo Y una velocidad Y un dribbling Que le ayudan muchísimo Por otro lado Por otro lado Tienes a Carrasco Que también es otro jugador Que puede ir muy bien DDC o MSO Diría que mejor DDC Ya que la carta de 84 En su momento Fue una de mis favoritas Mientras la estaba utilizando Durante algún tiempo Luego sacó una carta Yif Que también fue buena Y que la usé Bastante La carta de 86 Y esa carta de 89 Pues para lo poco que cuesta Creo que muchos de ustedes Le podrían dar una oportunidad Por otro lado Tienes a Vinicius De 85 El único Vinicius Que yo diría Que a partir de esta media Se es utilizable No ir por el de 83 Ni el de 80 Y a día de hoy Se quedan bastante cortos Hazard de 88 Por 88 mil monedas Y Brian Hill Por 71 mil monedas En el término medio De estos tres Vinicius tiene la ventaja De tener las 5 skills Aunque un peor tiro Y pase que los otros dos Hazard por otro lado El body type No le ayuda tanto Para ser un extremo Quizá como MSO Puede rendir bastante mejor Y Brian Hill igual Que si bien es cierto No tiene los links de Hazard Por ser en Madrid Si tiene los links Por ser en español Y un 4 y 4 Que para mi sería una opción Quizá antes que ir por Hazard ¿No? Mejor dribbling Peor tiro Pero mejor pase Mejor dribbling Y mejor físico Chicos Además de un puntito más de ritmo Que siempre le viene bien Ya para finalizar Chicos Tenemos a Vinicius A Vinicius Y a Zufati Cada uno con una característica Diferente Empezando por Vinicius De la UEFA Champions League Esta carta que no mejora Porque es el equipo De la fase de grupos Pero casi tiene unas stats Muy buenas Con un muy buen ritmo Con tiro y pase Bastante decentes Que con una carta de detalle Se le subiría Vinicius Headliner Si es una auténtica locura Chicos 88 de media Mejor que el Player of the Month Con un tiro y un pase Que mejoran bastante Y un dribbling infernal ¿No chicos? Tengan en cuenta Que es un jugador bastante caro Que es porque todavía Puede seguir subiendo de media Pero bueno Yo me espero todavía La carta top de Vinicius Que ojalá salga Para poder reemplazar Al Vinicius Player of the Month Que yo tengo Luego tenemos A Ansu Fati chicos La carta Road to the Final Que al igual que Depay Va a seguir subiendo En la medida en que Este Barcelona Llegue a superar Las rondas De la Europa League Por ahí que podemos tener Media 90, 91 Todo va a depender De como le vaya Pero ya tiene un ritmo Bastante brutal Un tiro que también va muy bien Y un 4 y 4 Que le ayuda muchísimo A poder desenvolverse bien Dentro de la cancha Vamos ahora con el único SBC que tenemos Para mi Utilizable Luego salió Otro de Garzabal Que no está mal Pero tiene las 3 skills Por eso Vinicius Para mi a día de hoy Sigue siendo el único Extremo izquierdo Que por ahí Le pueden seguir usando De titular Vamos ahora con los DCs chicos Ya para finalizar Ahora si Tenemos a Morales A Correa A Correa Y Saki A Iñaki Williams Empezamos con el Comandante chicos Una carta que con 4 y 4 Sigue siendo muy recomendable A día de hoy Por las stats que tiene Porque es una carta Que siempre te da Un buen rendimiento Luego tienes a Correa De Hielo Y a Correa de Fuego Bueno primero el de Fuego chicos Que no se diferencian mucho La verdad que son cartas Prácticamente similares Yo diría por la más barata Simplemente le pongo cazador Y ya está Prefiero tener un poco más de tiro Luego tienes a Isaac De la UEFA Europa League Que tampoco sube de media chicos Se queda con esta media de 87 Un tiro y un dribbling Que todavía le cuestan Bueno sobre todo el pase Y el dribbling Pero por 25 mil monedas Yo preferiría irme por un Morales Luego tienes a Iñaki Por 54 chicos Que todavía puede seguir subiendo Sobre todo Quiero que ver Cómo sube ese dribbling Ya que creo que es lo que más le cuesta A jugadores de este tipo Por el body type Pero casi es un jugador Bastante bastante rápido chicos Extrañando un poco La carta foot verde Que sacó el año pasado Con 5 de skills Luego tienes a Bale Road to the final chicos Que todo depende del Madrid Hasta que tan lejos llegue Mejora la pierna mala No tiene 4 y 3 Como la carta base O la carta if Tiene 4 y 4 Un ritmo y un tiro Bastante top Así que ojo a este Bale Que por ahí puede llegar A media 92 o 93 Ya para finalizar chicos Tenemos a los más caros Martial, Ferran Torres Suárez y Dembélé Martial que personalmente No me gusta tanto Por los Burrakes De bajo y bajo Aún así la carta puede llegar A ser muy top Con ese más 3 Ferran Torres Que si pueden ver No hay mucha diferencia Con la carta de extremo derecho Principalmente se diferencian En el pase y el tiro Por lo demás son cartas Muy similares Así que ya va a depender De cada uno de ustedes Suárez que le agregamos Las 5 skills A esta carta foot verde Y que de hecho Que ayuda muchísimo Que con una carta de motor Ya tienes a un delantero killer Aunque el body type Yo sé que a muchos Todavía no les llega Por convencer Pero prefiero yo A un Suárez Antes que un Martial Definitivamente Siendo que Suárez Es más barato Y ya para finalizar Tienes a Dembélé Chicos Con 5 y 5 Me parece una carta Sobrevalorada 4.7 millones No puede costar un jugador Por más 5 y 5 que tengas Yo personalmente No me gastaría esas monedas Pero bueno Si a alguno de ustedes Les ha salido O tienen la suerte De poder haberlo paqueado Pues yo lo vendería Y con eso me armo Un mejor team Y si es que es intransferible Pues disfrutarlo Hasta el último día De FIFA 22 Ya con lo último Chicos Tenemos a los dos jugadores SBC Ávila y Griezmann Para mí Ávila Es una auténtica maravilla Lo tengo en mi equipo Me parece un delantero brutal Muy buen tiro Un dribbling Que no está nada mal 5 y 5 Que siempre ayudan Y Griezmann Por otro lado Que se coloca como uno De los media puntas MSOs ODCs Favoritos Para aquellos que tengan Su Liga Santander Y que necesiten Linkeabilidad Cosa que Ávila No lo tiene tanto Como Griezmann Esto ha sido el recuento De los jugadores De la Liga Santander Chicos Si ustedes creen Que faltó alguno Si creen que alguno De los que está acá No mereció estar Déjenlo en comentarios Voy a estar leyéndolos Y ya nos estamos viendo En el próximo video De rango de precio Que ustedes decidan Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós